competencia en dibujos con mi primo y mi primo pintor todo a ser épico 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 el primer libro será pepe la rana y esta es la pepe la rana de mi primo el pintor empezamos bien yo le doy un 7 de 10 este es el de mi primo a la pintora que duro digo que dura esta es la verdadera la rana y este es el mío pero antes de música épica por favor no es que duro es que bendición yo le doy un 4 de 10 el segundo personaje será ricky mort y este es el mío le doy un 10 de 10 pongamos en los comentarios si no quedó mejor que la foto para mí sí yo le doy un día de 10 como le dije anteriormente este es el de mi primer pintor ay mi madre Ricky morty eso no era harina pongan en los comentarios cómo se llama este ricky morty este es el de mi primo a la pintora que le quedó bonito yo le doy un 8 de 10 el tercer personaje será esto es el perro salchicha de mi prima la pintora perro salchicha te estás derritiendo debes salir del sol ay mi madre y este es el de mi primo qué traca por favor necesito en los comentarios que me digan cómo se llama este perro salchicha este es el mío que me quedó medio raro porque en verdad la lengua parece un hueso o no sé qué siguiente personaje será coño de ñuñuchu caché sean sinceros cuál está mejor el de la foto o este yo creo que este duro este es el de mi prima la pintora que te parece como que está volando no sé si soy yo que lo veo así es que este dibujo me lo pedí una amiga así que música épica no 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 pero pero y que total lindo califican ustedes este dibujo en los comentarios y va a mostrar los resultados y pasó esto yo quiero una competencia de dibujo con mi prima la pintora a ver quién gana qué primera pintora tú quieres una competencia de dibujo con mi primer pintor a ver quién gana sí ok dejen 100 like en este vídeo y de una vez subimos la segunda parte así que miren los resultados y revienten esto de like y compártelo con sus amigos activo la campanita de notificación voy a dejar los saludos en el siguiente vídeo